Vamos a bailar muchachos Y allá para toda la raza bonita presente Valle Moreno, Jalisco Mi gente bonita, buenas noches Hola a todos los grandes bailadores y las bellísimas Bailadoras esta noche las adoramos Mi gente bonita presente, estamos iniciando Pasera bonito, diviértense grande Todas las amigas bonitas que se dejaron venir bailando, zapateando esta grande noche Les mandamos un afectuoso saludo Somos amigos, aquí está el presente de Moreno, Jalisco Comenzamos con mucho cariño para ustedes Está todo el mundo agarrando parejita mi primo Los temitas arriba de Guapango A la racita guapanera mi primo Se te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!